Bien, un saludo a todos los que participan en este meeting poético que se organiza desde La Habana. Es una... yo creo que es un gran privilegio poder llevarles a todos la poesía que estamos haciendo desde esta islita y compartiéndola con tantos poetas del mundo. En un momento tan difícil para la humanidad. Voy a leerles este poema de mi primer libro, La Casa como un Árbol, es un poema de amor, de extrañamiento amoroso. Se llama Del Amparo Islas. No es tan tú ni tu sombra meditada en los días ceñidos de estaciones diminutas al paso de los hombres. No es tan tú ni tu mar. Y la humareda que reduce la tarde a dos columnas, sórdida crece en la memoria. Miente. Miente a sabiendas como un árbol. Crece a espaldas de mí, sin mí, como sepulcro donde la tarde un cuerpo deposita a expensas de otro mar, sin que la noche y sus homadas fieras tengan tu alma, tu frágil cuerpo de ladera, el agua que se anuncia a tus ojos como un naipe. No es tan tú ni tu sombra meditada en el tiempo, en el árbol de los signos indescifrables, cruel como su sombra. En el pequeño mar donde otro niño se adueña de tu rostro y las arenas son menos por la espuma descubiertas, menos esclavas de ese mar, del hambre con que el azul se comerá tu nombre. Dos columnas que suenan, dos columnas mágicas donde ahora esperarías de conocer tu rumbo y colocar estrellas como pájaros. La noche de volvernos a solas con los muertos, alejarse a sentir la desnudez en los techos mojados de la luna y hacerla nuestra, adoptar su amable frialdad, su claridad naciendo, su felino temblor en nuestros pechos. Tú y las turbias paredes de mi hambre, tú y las paredes de rehacer mi rostro como un espejo de mis manos, simples paredes de abrigar que otra intemperie, donde sentir la bendición del árbol, la claridad divina de su gesto, su dialogar sereno entre las sombras. Tú y yo como un milagro, el decidido ámbito que la fronda no domina y en secreta caricia árbol esparce. Dañados de esa luz, desamparados de esa orilla irreal, como de un sueño salidos, ¿qué mansión no te recuerda? ¿Qué rama no doblega tu caricia? El árbol que te dona su mudez como raíz te siente. Tú conversas con la tierra, retienes su humedad contra tu pecho, sientes caer la lluvia, como agrede a las hojas la llovizna y hay alas, y es tu llanto lo que sientes. ¿Qué columna es tu llanto no interroga? ¿Qué mar en otros barcos se repite cuando tiendes tu ausencia hacia nosotros? ¿Qué manos inventarle a la distancia tu cuerpo sin el mar, el mar de humildes luces que anuncian del amparo islas? Tierras de salvación a los que añoran una señal, la huella de otros hombres, aquella cicatriz en otro árbol. Tierras de salvación a los que añoran una señal, la huella de otros hombres, aquella cicatriz en otro árbol.